El administrador del cementerio general, señor Carlos Pérez, realizó en conjunto a la Policía Nacional y los elementos de la Policía Municipal un control nocturno al Campo Santo, al habersele avisado que seis ciudadanos habrían ingresado al cementerio en horas donde este sector está cerrado. De inmediato se alertó a la policía a quienes no demoraron en llegar y prestar su apoyo a quien es el controlador o administrador del cementerio. Dos de los seis ciudadanos estaban ya en el interior del patrullero de la Policía Nacional, mientras cuatro más fueron retenidos en el sector de La Puntilla. Carlos Pérez nos expresa lo siguiente referente a este trabajo. Ustedes saben muy bien, nuestra alcaldesa cogió nuestra posición de alcaldesa. Nosotros estamos trabajando a las 24, como dijo la alcaldesa, 7-24. De eso estamos trabajando nosotros. Ocurrimos un llamado que nos dijeron que hay gente adentro en el cementerio, en cita llegamos. Ahí está la Policía Nacional, la Policía Metropolitana, acompañándonos ahí y dando el resguardo que necesita el cementerio, nuestro Campo Santo. Ese es un Campo Santo, no es un centro de diversión, por favor. Que no se va a permitir que se continúe haciendo lo que les da la gana y que ellos están vigilantes, como dice su eslogan, 24-7. No, no, no. Inclusive yo estaba cerrando la puerta porque no vimos a nadie. Yo estaba cerrando la puerta y los veo cruzar ellos en la parte de la fondo atrás, los veo cruzar los cuatro ellos. Y yo le digo, llamé a la Policía porque la Policía estaba haciendo otros trámites por el parque infantil. Y la llamada, ocurriendo, estuvieron aquí. Yo les dije por qué parte lo podemos coger en la puntilla. Entonces en esa área lo hemos cogido. Bueno, ¿y a qué ingresan al Campo Santo? ¿Qué hacen ahí? Usted sabe muy bien tantas cosas que se hacen en el Campo Santo de nosotros. Usted ve nuestro Campo Santo, usted es destruido. Gracias a Dios, ya tiene que cambiar esas cosas. Que espera que sepan que en las noches no está permitido el paso al Campo Santo. Y mucho más si este ya está cerrado. Nadie puede llegar a irrumpir el descanso eterno de los difuntos, decía Paredes. Sí, no, usted sabe muy bien que la iluminación va a seguir ahí. Eso no vamos a cambiarlo. Tenemos que tener iluminación y más iluminación vamos a darle para combatir sobre estas cosas que se pasan. Las irregularidades de noche. Pero ustedes van a estar perennemente dando las vueltas, ¿no? Nosotros estamos perennemente dando las vueltas porque ese es nuestro propósito y de la alcaldesa que dijo tenemos que cambiar la imagen de nuestro Campo Santo. La chance a los malos vecinos, malos ciudadanos se terminó. Ya se tiene que terminar, ya es hora de cambiarlo. Porque nuestra alcaldesa está dispuesta a dar todo para el cambio de nuestro cementerio. Así también se sumó el jefe de la policía municipal, José Escobar, quien también llegó para apoyar y respaldar al compañero de trabajo. Así que nosotros trabajamos día y noche en beneficio de la ciudadanía y en beneficio de todo el pueblo. En vista de que tuvimos una llamada que nos indicaban que había un personal en el cementerio interiormente saltando en las tumbas. Son unos muchachos menores de edad, pero ellos supuestamente indican que es un deporte, pero no saben el daño que hacen con las tumbas que se encuentran. Incluso saltan y dañan en la parte de arriba y caen a donde están las cajas y los huesos de los difuntos. Y eso está mal, eso hay que sancionarlo. Hay que sancionarlo rotundamente, no hay que permitir esas clases de situaciones. Estarán siempre listos trabajando, como lo dice la alcaldesa Denise Robles, nos explicaba Escobar, 24 horas del día, 7 días a la semana. Así es, el trabajo es en conjunto con el administrador del cementerio y gracias a la colaboración de la Policía Nacional que se encuentra aquí presente y siempre ha llegado en el momento en que se los necesita, como están ahorita. Entonces no vamos a permitir que sigan estas situaciones y vamos a controlar en el día y en la noche, como usted lo indicó, 24-7, como es el lema de la señora alcaldesa. Los jóvenes fueron subidos hasta el vehículo de la Policía Nacional y llevados a la DINAPEN hasta que lleguen los padres los mismos y que sepan lo que sus jóvenes hijos estarían haciendo dentro del cementerio. El policía al mando fue el cabo primero Iván Carrera, que llegó para socorrer al llamado auxilio del encargado del Campo Santo. Así se dio este control en el cementerio general donde ahora estará más vigilado durante las 24 horas del día. Un informe para Telemilagro.